Ya llevo años buscando, pensando, soñando con alguien Aunque no lo creas, yo ya te extraño y te ando pensando Rodando en mi mente como el calendario Te voy a escribir una canción de amor Te voy a cantar hasta decir ya no Luego que te vea, no me digas nada Quiero saber si quieres ser mi amor Te voy a regalar toda la eternidad Me voy a olvidar de lo que un día sufrí Y cuando estés conmigo, no me digas nada Te voy a dar letritas de amor No te miento, voy a hacerte tan feliz Esto es cierto, nunca más vas a sufrir Cuando veas las estrellas, el sol, la luna llena Cuando sientes que no puedes dormir, estoy junto a ti Ya llevo años buscando, pensando, soñando con alguien Y aunque no lo creas, yo ya te extraño Hoy te ando pensando, rodando en mi mente como el calendario Te voy a escribir una canción de amor Te voy a cantar hasta decir ya no Luego que te vea, no me digas nada Quiero saber si quieres ser mi amor Te voy a regalar toda la eternidad Me voy a olvidar de lo que un día sufrí Y cuando estés conmigo, no me digas nada Te voy a dar letritas de amor No te miento, voy a hacerte tan feliz Esto es cierto, nunca más vas a sufrir Cuando veas las estrellas, el sol, la luna llena Cuando sientes que no puedes dormir, estoy junto a ti Ya llevo años buscando, pensando, soñando con alguien Y aunque no lo creas, yo ya te extraño Hoy te ando pensando, rodando en mi mente como el calendario No te miento, voy a hacerte tan feliz Esto es cierto, nunca más vas a sufrir Cuando veas las estrellas, el sol, la luna llena Cuando sientes que no puedes dormir, estoy junto a ti Estoy junto a ti Estoy junto a ti Estoy junto a ti